Francisco, Francisco levántate, Francisco, llévame para mi pueblo Bueno, siga mi amor Francisco, llévame, ya viste, no me dijiste que me ibas a llevar Si, pero, pues ya no te vas a ir, porque ya mandé unas tías que ven el parecer allá Te vas a quedar aquí, pues si te vienes Pues tú solo más me trajiste a bolsar a ver ayer Me dijiste tu caballo que estaba ahí, pasándome No te traigo, o sea, yo no te traigo, o sea, tú vas a ser mi mujer Te abuela, cuita Tú vas a ser mi mujer, te vas a casar conmigo No, mejor lléva Ya, 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 te vas Está seguro, está seguro, dime Mi amor, más seguro, mira, aquí está la prueba de amor, mami A mí con eso me tienes contento ¿Qué te quería decir? Ayer me hicieron malos tacos por eso Y luego, pues ahorita comemos carne de venado, chivo, lo que hay ahorita No, mira bien, mami, por favor, mami puede Calma, hombre, me duele hasta la cabeza, hombre, desde que llegamos bien tarde, ¿no? Ay, de verdad Mira, de verdad, te aseguro, no te vas a arrepentir Y yo, ¿por qué me voy a arrepentir? Está loca, ya le di al cura Fíjate Le di al cura Y por eso va a ser bien tempranito también Muy bien tempranito ¿Qué? A las 4 de la tarde nos esperen a la comisaría A las 5 Ahí le ves Me lo promete, Brancico, que no te vas a arrepentir No, pues tú prométeme lo que tú me vas a hacer fiel Prométeme que tú vas a hacer fiel Sí, sí, Brancico, pero ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo Ah, comienzo, pues Si está, entonces seguro déjame ir para mi pueblo Traer mi hijo para bañarlo ¿Qué? Bueno, ¿y esa peleada? ¿Tienes hijo? Sí, pues Brancico, tengo uno ¿Y por qué no me dijiste? Pues tú nunca me preguntaste No, no, no Espérame, chiquito Pacho Ya vinieron, ¿verdad? Pacho Ya, capi No vayas a hablar Pacho Buenos días, sí ¿Quién habla? Me habla a mi mamá ¿Tu mamá? ¿Y para qué echaste la cuenta y tú, chafrón? Sí, te vuelvo a devolver el brazo Que cuando se casó mi hermano No, no, no Dile a tu mamá que no pasa nada Dile a tu mamá, Ira Que no se preocupe ¿Y tú, chabaquita, bueno? Dice mi mamá que Este, para las muchachas También le manda ese vestido a mi mamá Viste Nomás esto Váyanse ya De los puentes De los puentes ¿Cuándo es tu cumpleaños tú, chaparro? En abril Yo te los he hecho, los puentes ¿Viste? Ahora ¿Tú crees que me voy a casar? Ten, póntelo Vítete porque ya nos vamos ¿Qué son los pollos, Pancho? Está loco, Pancho Ni le hagas caso Que no quiere mujer con cría Así es un mero mole ¿Qué usaste? No me escribí ¿Ah? ¿Yo te usé? Ahora Bonita la cosa Tú crees Ahora yo te usé Ahora ¿Tú no te burlaste? ¿Qué va a decir la gente? Ahora ¿Yo te usé? Pues sí A ver, ahorita nomás Porque te dije eso Pero tú nunca me dijiste nada Y nomás eso Tienes cría Me caso Tienes cría ¿Cómo quieres que yo? Y no me estés en su sangre Esa camisa Y eso no tiene nada de mal Que tenga No, no No tiene nada de mal Solo quiero yo estar contigo Tienes cría Yo no sabía Ahora Si te hubiera dicho la otra cosa Mami Me iba a odiar ¿Pero qué? Pues qué cosa Pues yo pensé que no tenías cría Dije No hombre Esta mujer va a ser Mi mujer Para toda la vida Yo no te dije Que me aparte de morirse ¿Qué cosa? Me dejó un paquita Para que Ya mi hermano Cuando me casara Se la dieran a mi marido ¿Y tú crees que por tener paquita? Por tener paquita Yo me iba a poner ahí Que te voy a andar persiguiendo Porque tienes paquita Hombre Pues no No más que yo No quería un hombre ambicioso Yo no más quería Que me quisiera Pues yo no soy un hombre ambicioso Yo no más quería una mujer Que era No tuviera cría Hombre Para que yo O sea Hola, 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 mía ¿Pero yo todavía puedo? Pero tú no más No más te burlaste de mí Ya no te van a tocar Esas cien paquitas Para ti Espérate No llores No llores También no llores Ya llévame Me llores ¿Cuántas? No me arreglo ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas vacas? Pues, hijo Es que Son cien cabezas Me dio mi papá Para mí Pero es que Mucha responsabilidad Yo siento que Por eso Estás llorando Ahorita Pues, hijo Yo también Quería un hombre Que me quisiera Que trabajara conmigo Sembrando Cuidado No, chula Todo tiene solución Mira, mira La gente te está trayendo El parecer, mi amor Mira Mira Viste que yo no soy ambicioso Te pregunté Si tenías algo Pero es que Yo ya no quería De irte mintiendo Pues, nomás No, anoche Platicamos Listo Mira Yo también Te voy a ser Sincero Yo no tengo caballo ¿Cómo no tienes caballo? No, pues, tú viste Por eso no Pero Pero yo solo te quiero Manrico Yo te quiero Ya, sí Yo quiero estar Cámbiate, pues Vamos a Vamos a recibir la gente Que si piensas a llegar Voy a hacerseo Porque Oye Voy a llegar la gente Sí, Manrico Cien Cien cabezas entonces Sí Pero a mi hermano Se la van a dar Que sea mi marido Dijo mi papá Porque Porque el otro Se murió Sí Mujer Yo te amo Yo te quiero Perdón No me puedo aportarte el respeto La criatura ¿Qué tiene la culpa? La criatura no tiene la culpa Mi amor Tu ex marido Tu ex marido Ya se murió Mira Yo me hago responsable No me puedo aportar el respeto No me puedo aportar el respeto Yo te quiero ¿Qué estás haciendo? Vine al baño Aquí te espero Sí Ahí voy Vamos a bañar Porque el cura me dijo Que es puntual Ahora pues Yo voy a lavar mi ropa También Y la java No creo que mi mamá se entere Que cambia esto a churrumay Y esta coca por un pollo No, ahora chiquitén Aquí sigue Hola Pancho No, no, tranquilo Tranquilo Bueno Ya le voy a crear este pollo Porque ya le voy a dejar el otro No, quédate los pollos Yo por qué lo quiero los pollos Mira Quiero que me hagas un pancho Pancho Me voy a adelantar A conocer a la iglesia Sí, ahí está Bien Ahora pues ¿Qué pasa? A mi favor Siempre así Me voy a casar Ay eso Pancho Tú no pregúntes Me voy a casar Vete anúnciame Aquí Allá arriba están las bocinotas De esas de las que anuncian Que venden carnes de marrano Pero ahora dile Que Pancho López Se va a casar Francisco López Se va a casar Con una mujer de la estrella Que tiene 100 vacas Órale Órale Confío en ti Me voy a bañar Porque a las 4 Me caso Hola Buenas tardes Buenas tardes muchachos ¿Qué se le ofrece? Que me mandó Pancho Que se va a casar Con una de la estrella De acá De la estrella Ahora se va a casar? Sí Una que tiene 100 vacas Ay un becerro Ahora el pancho Quiere que lo anuncie ahorita Se va a casar a las 4 de la tarde A las 4 de la tarde entonces Sí Quiere que lo anuncie Va Vio el anuncio Son 15 pesos nada más Ahí está Ahora bien Se va a casar el pancho Con una mujer de la estrella Que tiene 100 vacas Y un becerro O de las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Se va a casar con una mujer de la estrella Que tiene 100 vacas Y un becerro O de las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Ese Pancho Se va a casar? Y eso que No quería una mujer con hijos Que ese es un mero mole López se va a casar con una mujer de la estrella que tiene 100 vacas y un deseo. Hoy a las 4 de la tarde, se va a casar con una mujer de la estrella que tiene 100 vacas y un deseo. Hoy a las 4 de la tarde, se va a casar con una mujer de la estrella que tiene 100 vacas y un deseo. Te digo, confía en mí, mi amor. Hay que bañarse para ir bien limpio a la boda. López se va a casar con una mujer de la estrella que tiene 100 vacas y una mujer de la estrella que tiene 100 vacas y una mujer de la estrella que tiene 100 vacas.